Mirá si vuelven Ale y Alfano al amor, que han tenido un amor. Te encargo un cachorrito, eh. Mirá, ojo, es que todo puede ser. Ella está en su mejor momento, Matías está recuperadísimo, así que vamos a ver el informe. Parece que este fin de semana no solo hubo sorpresas electorales, Doña. Nuestra bendita farándula también se vio sacudida por una asombrosa fórmula. ¿Alfano o Ale? Ale Alefano. Sí, otra vez reunidos en la pantalla con energías renovadas. ¿Se habrá producido de nuevo el chispazo del amor? Echó un poco de olor a chamuscado, siento, eh. Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro, Caracas. Mirá este reencuentro, Matías, Ale, la Ciela, Alfano. Entre mis manos. Aleís nos decía hace un ratito por las redes sociales que iba a venir acá y mirá con quién vino. Yo digo que la gente que se quiere cuando se encuentra nuevamente es como si hubiera sido ayer. Estoy nervioso sin poder. Muy feliz de ver a Gracielita. El lunes nos vamos a ver igual porque vamos al programa de Ángel de Brito. Ahí está. Hemos estado en la pasilla de la mañana. Feliz de estar acá. Hola, Brent. Muy contento de estar participando. ¿Vos cómo le estás pasando? Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. Y en menos de lo que dura un jadeo, la ex parejita volvió a parlotear en público sobre su intimidad sexual, como si hubiese sido ayer que andaban apachuchándose por los pasillos de los canales, viste. ¡Empecemos! Yo, por respeto a ella, no voy a... pero sí fue mi gran maestra. Que te dejan los ojos blancos como el maestro Cora. Además, éramos muy hot los dos. No, 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 no. Cuidado. Digamos que tenés una materia prima fantástica. Las olas y el viento. ¿Cómo podrías describir tus enseñanzas? Es un cano increíble. Mis enseñanzas a full. Poniendo todo. Todo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. A ver si cerras la boquita. el movimiento se ve chico pero muy intenso el lugar más extraño el lugar más extraño no sé si fue en un bondi multa por chancho el coche cama que tiene cortina cerraron y después en un avión en el avión que viajaba cris morena también nos fuimos al baño pero igual en el pero teníamos muy bueno o sea redondeando por por la hora y eso teníamos muy buena intimidad madre madre yo creo que también me la pasé bomba graciela odio a todas tus siguientes chiquitita yo presenté un lugar raro de alfano yo hice una tapa de la revista gente con con ella y un famoso alguien muy famoso y se dio ahí naturalmente en un rico todo vi y ellos muy abierto de cabeza se dejaban ver confiaron en mí el famoso que ya no está lindo yo estaba ahí cuando pasó después pasó otras veces pero una yo la vi no daba viste no daba no no era de yo tampoco hubiera participado ahora es una de las ¿te gustó mirar? si si es lindo porque estaba en un ambiente agradable ahora es una de las imágenes más lindas de la Argentina a ver te quedaste con esa imagen a lo largo de tu vida para... me acuerdo perfectamente porque aparte de la situación atípica en una producción de fotos en un en un salón de producción que no había quedado nadie éramos nosotros solos yo estaba acá ponele y ellos donde está Carla y sirvió para en algún momento tener que... no no me dio más que nada el placer de compartir ese momento pero Graciela se acuerda seguro pero ahora quiero saber ella estaba toda vestida se había quitado algo tenía poquita ropa para la producción y no costó nada sacar lo que había bueno nada como ella cuenta todo no estoy tragrediendo nada contando esto